Noticias Tokusatsu Toshihiko Seki, prueba positivo para coronavirus. Se ha confirmado que el actor de voz Toshihiko Seki ha dado positivo para COVID-19 a través de su agencia de talentos 81 Produce. El 31 de julio, Seki informó que tenía síntomas febriles y se le hizo la prueba del virus al día siguiente en un hospital. Las pruebas arrojaron resultados positivos solo unos días después, el 3 de agosto. 81 Produce ha declarado que su condición es estable en la actualidad, pero fue hospitalizado al día siguiente. La agencia de talentos está trabajando actualmente para arrastrar cuándo y cómo Seki contrajo el virus. Como un actor de voz veterano que ha prestado su talento para voz a numerosos roles como Duo Maxwell en Mobile Suit Gundam Wing, Senketsu en Kill la Kill y Moose en Rimey Medio, los fanáticos de Tokusatsu reconocerán a Seki como la voz de Momotaros, el ardiente compañero rojo de Imaging, Ryotaro Nogami en Kamen Rider Den-O del 2007. Seki junto con sus compañeros actores de voz Koji Yusha de Urataros, Masaki Terasoma de Kintaros y Kenichi Suzumura de Ryotaros han regresado constantemente para repetir sus personajes y Majin en cada aparición de Kamen Rider Den-O. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!